Bienvenido de vuelta a Gentleman's Gazette, hoy compartiremos todos nuestros consejos acerca de cómo restaurar y mantener la blancura de sus camisas de vestir. Las camisas de vestir blancas son, por supuesto, un artículo básico del guardarropa masculino clásico. Pero si usted es dueño de una o más, probablemente haya experimentado la dificultad de mantenerlas, bueno, blancas. El video de hoy es otra entrega de nuestra serie sobre manchas. Hablaremos de por qué las camisas cambian de color, cómo puede resolver este problema y cómo prevenirlo. Este video no se trata de cómo limpiar manchas específicas de las camisas blancas, como el vino durante la cena, la tinta de una pluma o la sangre tras un altercado con Rafael. Para quitar ese tipo de manchas de sus camisas blancas o de cualquiera de sus otras prendas, consulte nuestro video sobre quitar todo tipo de manchas aquí. Así que primero, para entender mejor cómo prevenir el cambio de color de las camisas blancas, deberíamos hablar de por qué sucede eso. El cambio de color de las camisas blancas puede ser de distintos tipos. Una apariencia gris o amarillenta en toda la camisa o un aspecto amarillento en algunas áreas. En ambos casos, los principales culpables son los aceites corporales y el sudor. Estos se quedan en la tela de la camisa y la manchan con el tiempo. No es sorpresa entonces que es más común encontrar este cambio de color en las áreas del cuerpo en las que estas dos cosas tienden a acumularse. Estas incluyen, pero no se limitan a las axilas, el cuello, en especial atrás de él, los puños y a veces en los bordes inferiores de la camisa. El cambio de color también puede ser provocado por las sustancias de los ingredientes de producto de cuidado personal. Una de las más comúnmente señaladas como responsables es el aluminio, el cual se encuentra en muchos antitranspirantes. Las manchas muy menores o invisibles o pequeñas partículas también pueden provocar manchas más grandes en las camisas con el tiempo. Esto ocurre mayoritariamente si estas manchas o partículas se dejan oxidar en la tela. Quizá haya notado esto si alguna vez guardó una camisa blanca pensando que estaba limpia y meses después la encontró amarilla o sucia. Por supuesto, todas las manchas, sin importar su origen, tienden a ser más visibles en las camisas blancas. La falta de color de estas hace que otros colores se vean más fácilmente. También deberíamos decir que ninguna tela natural es naturalmente blanca. La blancura solo se puede lograr tiñendo o quitando el color. Incluso el algodón sin tratar no es totalmente blanco. Por lo tanto, las camisas blancas en cierta manera desafían las leyes de la naturaleza, por lo que es lógico que sea difícil mantenerlas completamente blancas. Pero nunca nos topamos con un problema de ropa que no pudiéramos resolver, así que aquí tienen nuestros consejos para seguir desafiando la naturaleza al preservar la blancura de sus camisas. Como siempre, antes de aplicar a gran escala lo que vamos a sugerir, pruébelo en un área pequeña y oculta de una prenda para minimizar el efecto de cualquier posible reacción adversa. No queremos que las camisas se vean peor que al empezar. Primero vamos a hablar de cómo tratar el cambio de color localizado en las áreas que mencionamos antes, como los puños y las axilas. Para tratar el cambio de color más general, puede adelantar el video a la siguiente sección utilizando la función de capítulos abajo. Comenzaremos aplicando un producto de limpieza o blanqueo a la mancha. Puede usar especializados como la barra de lavado y manchas de The Laundress o el quitamanchas de OxiClean o detergente diluido en agua, líquido o en polvo. En particular, busque productos con una fórmula rica en enzimas, ya que estos serán buenos para descomponer las grasas y proteínas que forman muchas manchas. Si prefiere un enfoque más casero, puede hacer una pasta de limpieza usando ingredientes como el bicarbonato de sodio, el vinagre, el peróxido de hidrógeno y el agua. Para manchas particularmente resistentes o manchas viejas profundamente asentadas, también puede usar lejías sin cloro, la cual tiene muchas de las propiedades de limpieza y blanqueo de aquella con cloro, pero no dañará seriamente la mayoría de las prendas. Dicho esto, incluso al usar lejías sin cloro siempre debería tener cuidado y seguir las instrucciones en el envase. Empiece por aplicar suavemente el producto elegido mediante el uso de una esponja o un pequeño cepillo y después déjelo reposar por al menos 30 minutos o varias horas si la mancha es resistente o está muy asentada. Alternativamente, puede sumergir la camisa y el producto en agua, siempre y cuando esto no contradiga las instrucciones de lavado de la prenda y las instrucciones de uso del producto. Después quite suavemente el producto de la prenda con agua. Si la mancha desaparece, genial. Recomendamos darle un lavado estándar más a la camisa para quitar cualquier olor o producto sobrante y después felicitarse con un brandy o un helado por el gran trabajo. Si el color indeseado sigue ahí, pero menos intensamente, intente todo el proceso otra vez y después felicítese con un brandy o un helado por el gran trabajo. Después de todo, toda esta limpieza lleva esfuerzo. Si el color indeseado aún sigue ahí, le recomendamos llevar su camisa blanca a su tintorería de confianza. Después de todo, son profesionales y tienen más de un truco y producto especial bajo la manga. Su último recurso debería ser la lejía con cloro. Casi siempre es efectiva contra las manchas, pero también suele dañar las telas en el proceso. Así que use la lejía con cloro sólo con precaución extrema y siga siempre las instrucciones de su envase. A continuación hablemos de las situaciones en las que toda la camisa parece haber cambiado de color. Esto a veces sucede con las camisas más viejas y más usadas, pero usted puede quitar esos tonos de amarillo amargo y gris mugriento revitalizando su prenda con un lavado. Esencialmente, usted sumergirá la prenda en agua y agentes limpiadores que le quitarán las manchas restaurando su blancura. La forma más simple de hacer esto consiste en hundir su camisa en un lavadero lleno de agua caliente o tibia, según las instrucciones de lavado de la camisa, y después agregar el agente limpiador, según las instrucciones de este. Uno de los productos más fáciles de usar será un detergente específicamente formulado para las telas blancas, ya que contendrá agentes únicos como una baja concentración de lejía sin cloro para ayudar a limpiar la tela blanca y darle brillo. El blanqueador Revive de OxiClean, el White Bright de Out, la lejía sin cloro de Tite Plus y la lejía sin cloro multipropósito de The Laundry son opciones comunes. Por cierto, este video no está patrocinado. Si prefiere una alternativa casera, puede usar cerca de dos tazas de bicarbonato de sodio. Sin importar lo que vaya a usar, sumerja la camisa en la solución por unas pocas horas y después lávela normalmente. Si el color anormal persiste, entonces puede recurrir a productos más especializados. El primero de estos es el Bluing, un tinte azul que se usa en poca cantidad para tratar muchas telas blancas. Esto se debe a que un leve tono azulado en las telas blancas se percibe bajo la mayoría de las iluminaciones como más blanco que el blanco, como el oro del Dr. Niles Crane, Baby. Muchas camisas blancas se venden ya tratadas de este modo, pero el tratamiento termina desapareciendo por obra del lavado. Entonces, agregar un poco más de Bluing otra vez puede lograr que incluso las camisas que han cambiado de color se vean más blancas de lo que son. Una marca común de este producto es el Bluing líquido concentrado de Mrs. Stewart. En este caso, solo le diremos que siga las instrucciones del envase porque… ¿realmente parece que se más sobre Bluing que esta señora? Si esto no funciona del todo, quizás sea tiempo de buscar nuevamente la ayuda de la tintorería de su barrio o usar lejía con cloro, pero de nuevo, solo haga eso último con extrema precaución. Así que ahora que hablamos de cómo restaurar la blancura de sus camisas blancas, compartiremos rápidamente 20 consejos para que permanezcan blancas. El primero es simple, use una playera interior. Después de todo, mientras más sudor y aceites corporales absorba esta, menos llegarán a manchar sus camisas de vestir. Número 2. No neglija su cuello. Al ducharse es fácil olvidar cepillarse atrás del cuello, pero como dijimos antes, esta es un área en la que los aceites corporales y el sudor pueden acumularse. Entonces, recuerde limpiarse el cuello al ducharse. Número 3. Rocíe con inteligencia. Permita que los productos líquidos se sequen completamente antes de ponerse sus camisas blancas. Los productos de protección solar, las fragancias, los productos para el cabello y otras lociones deben secarse del todo antes de que usted se vista. Ya que estamos en el tema de los productos personales, ya mencionamos que el aluminio puede reaccionar con la química de su cuerpo y producir manchas más notorias en sus axilas. Para reducir este problema puede utilizar desodorantes o antitranspirantes sin aluminio. Pero el sudor y los aceites corporales aún podrán manchar sus camisas, así que hacer esto quizá no resuelva completamente el problema en sus camisas. En mi caso, desde que hace unos años empecé a usar desodorante no antitranspirante sin aluminio, el color amarillo en el área de las axilas de mis camisas afortunadamente ya no ocurre. Número 4. Frene las manchas de sudor con una gota de limón. El jugo de limón contrarresta naturalmente el surgimiento de manchas de aceites corporales y sudor, por lo que rociar sus camisas con este antes de ponérselas puede funcionar bien. Por cierto, este truco fue uno de los varios que identificamos como útiles para el caballero moderno. Si quiere conocer el resto puede ver este video de aquí. Número 5. Lave después de usar. Antes de lavar completamente sus camisas blancas que no pueden lavarse en seco, lave las áreas problemáticas como las axilas y los puños con un poco de agua. Esto ayudará a prevenir que los aceites corporales y el sudor se asienten en los días previos al lavado. Número 6. Lave las camisas blancas más seguido. De nuevo, para prevenir que el sudor y los aceites se asienten, considere lavar sus camisas con mayor frecuencia, tras dos usos o incluso tras cada uso. Nuevamente, por experiencia propia, al ser alguien con hiperhidrosis, acostumbro a lavar todas mis prendas básicamente luego de cada uso, y encuentro que esto ayuda a prevenir algunas manchas. Número 7. Elimine las manchas rápidamente. La acción rápida es clave para quitar cualquier mancha, pero es especialmente importante en el caso de las camisas blancas. Entonces, cuando ocurran, asegúrese de tratarlas apenas las note. Número 8. El buen trato de pretratar. Aplique una pizca de polvo de limpieza o detergente líquido directamente sobre el área problemática de la camisa y déjela reposar por un rato antes de ponerla en la lavadora. Esto garantiza que los agentes de limpieza reaccionen directa e inmediatamente sobre esas áreas problemáticas. Por cierto, también debería visitar el sitio web del fabricante de la camisa, ya que a veces tendrán tips tanto para su limpieza general como localizada. Número 9. Triunfar al voltear. La agitación de las lavadoras puede dañar algunas telas de camisa y, como consecuencia, hacer que éstas se vean más grises. Por ende, dar vuelta las camisas desde afuera hacia adentro antes de lavarlas puede ayudar a prevenir esto. Número 10. Separe y gane. Probablemente ya sepa esto, pero al lavar es útil separar las telas blancas de las telas de otros colores. Esto no solo ayudará a prevenir cualquier transferencia de tinte, sino que también permitirá que la configuración para lavar telas blancas de su lavadora funcione óptimamente. Número 11. Encuentre una fórmula formidable. Los detergentes que mencionamos antes que son buenos para sumergir telas blancas también pueden ser buenos para lavarlas. Entonces, puede usar algunos de ellos como ayuda adicional y también emplearlos en los lavados regulares. Número 12. Determine el detergente diligentemente. No usar suficiente detergente al lavar no quitará las manchas adecuadamente, lo cual permitirá que se asienten. Pero usar demasiado detergente también puede provocar que sus camisas se vean sucias y grises con el tiempo. Esto se debe a que el detergente sobrante, que a menudo contiene petróleo, puede asentarse la tela con el tiempo. Por esto, asegúrese de medir cuánto detergente usa en cada lavado, porque, como dice el viejo dicho, medir lo justo siempre da gusto. Bueno, admito que ese no es un viejo dicho y que solo yo lo digo y ni siquiera yo lo digo muy a menudo. Sigamos. Número 13. Evite los suavizantes. Muchos de ellos dejan un residuo que es notablemente perceptible en las camisas blancas y puede darles un aspecto apagado. Esta es una de las varias razones por las que probablemente es mejor no usar nunca suavizante en su rutina de lavado. Por cierto, también mencionamos por qué esto es una buena idea en otras entregas de nuestra serie sobre lavado y cuidado de la ropa. Puede encontrarlas en nuestra lista de reproducción aquí. Número 14. Enjuagar dos veces puede rendir con creces. Si encuentra que a pesar de usar la cantidad adecuada sus productos de limpieza no salen luego del lavado normal, considere realizar otro enjuague para asegurarse de quitar todo. Número 15. Lave con agua suficientemente caliente. Recuerde siempre seguir las instrucciones de lavado de las prendas para no lavar sus camisas con agua excesivamente caliente, lo cual puede encogerlas o dañarlas. Pero mientras no llegue a ese punto, cuanto más caliente esté el agua mejor, ya que liberará más fácilmente las manchas. Número 16. Cuidado con cargar demasiado. Una lavadora adecuadamente cargada mojará, moverá y enjuagará más fácilmente sus prendas, así que no le meta demasiadas. Número 17. Lave la lavadora. Si el interior de su lavadora queda sucio tras los lavados regulares, probablemente vaya a dejar sucias sus camisas blancas. Como cualquier electrodoméstico, una lavadora también necesita limpieza regular, por lo que haga lo que indica el fabricante o nuestro video sobre trucos fáciles y económicos de lavado, el cual puede ver aquí. Número 18. Seque suavemente. Las secadoras pueden dañar las camisas blancas, así que use su configuración de lavado delicado cuando la seque, o mejor aún déjelas allí por unos pocos minutos para quitar las arrugas más grandes y después déjelas secar colgadas. Si las cuelga al sol, también podrá aprovechar el efecto blanqueador de la luz UV. Un fenómeno probablemente y desafortunadamente conocido por aquellos de ustedes que tienen muebles de jardín. Pero en este caso será bueno, no malo. Número 19. El agua dura perdura. Los minerales del agua dura pueden hacer que las camisas blancas se vean apagadas, por lo que si sabe que el agua de donde vive es dura, lo cual generalmente es evidente por la formación de cristales en grifos o duchas, considere usar detergentes que contrarresten sus efectos o incluso tener un dispositivo en las tuberías que reduzca su dureza. Número 20. Guarde bien sus camisas blancas. Si al final de cada estación almacena la ropa idónea para cada una o la que quizá no vaya a usar a menudo como una camisa de etiqueta o de frac, evite los plásticos que restringen el flujo del aire, ya que eso exacerba las fuerzas químicas que crean manchas en las prendas guardadas y opte por bolsas de algodón o lino o unas de plástico con paneles que permitan el flujo del aire. Por otra parte, si tiene artículos especialmente valiosos, considere emplear cajas de archivo y papel tissue blanco libre de ácido para obtener el mejor resultado. Ojalá haya disfrutado aprender cómo restaurar la blancura de sus camisas blancas y procurar que ese color tenga un buen futuro. ¿Conoce usted consejos que no hemos mencionado? Si es así, compártalos en los comentarios. En el video de hoy llevo puesto un atuendo informal bueno para realizar tareas de limpieza en el hogar. El elemento central es mi suéter cardigan color vino de Charles Stewart, el cual llevo sobre una camisa color terracota de Proper Cloth. La camisa presenta un patrón de cuadros Glen y si bien tiene puños franceses, los tengo configurados como si tuvieran botones y con gemelos negros simples para que entren mejor debajo de las mangas del suéter. Mis pantalones de pana de Cording son de un color khaki tradicional que armoniza bien con mi camisa y mis zapatos de Crown Northampton son sneakers de piel de caballo. El marrón rojizo oscuro de la piel de caballo armoniza bien con mi suéter y el tono marrón de la suela de goma combina con mi camisa y mi pantalón. Para seguir este estilo informal no me puse ningún producto en el cabello y me dejé crecer un poco la barba. Por último llevo unos calcetines lisos de dos tonos de Fort Belvedere de color borgoña y blanco que de nuevo quedan bien con mi suéter. Podrá encontrar los calcetines que llevo puestos y una amplia variedad de otros accesorios masculinos clásicos al visitar la tienda de Fort Belvedere aquí.